Incautan en Panamá 3.499 paquetes de presunta droga hallada en contenedores en un buque en tránsito procedente de Chile y con destino Holanda, siendo el decomiso más grande de este tipo realizado en el país. El jefe de la segunda región aeronaval, Luis de Gracia. El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, a través de sus unidades operativas, hacen un perfilamiento de un buque que trae contenedores procedente de Chile. Paso por Panamá, destino final Holanda. Se activan las alertas y efectivamente se verifica que hay una adulteración en los sellos de un contenedor. Se le da la voz a la autoridad, que corresponde en este caso al Ministerio Público, Fiscalía de Drogas. Se hace el registro de allanamiento con la autoridad correspondiente y se da con el aseguramiento de 100 bolsas que contenían a la hora del conteo 3.599 paquetes de sustancia ilícita. El tipo de la sustancia ilícita hallada en el contenedor procedente de San Vicente, Chile, aún está por determinar. Panamá ha decomisado en lo que va de año la cifra récord de 98,6 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína.